Música Hola que tal, soy Alan, tecladista de Alpha Lighting System Esto es Mosh Pit, conoce más a tus músicos Música Bueno, Alpha Lighting System inició hace 5 años, en 2013 Como una banda, casi como todos, de covers Iniciamos tocando cosas de las bandas que nos gustan Como Porcupine Tree y King Crimson Y después empezamos a crear nuestra propia música Y fue ahí cuando nació el primer álbum, Walking on an Earth Like Planet Que fue grabado con Billy Sherwood, el actual bajista de Yes Ese disco narra una historia épica de un viaje espacial Y de un personaje, de cómo él se siente respecto a este viaje Que es de supervivencia de la raza humana Narra su sentir y narra cómo se desenvuelve toda esta ascensión al espacio Y de cómo la civilización se siente en un nuevo planeta Ese es el primero Después, hace un año, en diciembre de 2016 Fue que grabamos el segundo disco, el 836 También titulado Bioelectrogenesis Y ese disco es también conceptual Sin embargo, ya no tiene una historia como tal Sino que maneja el tema del conocimiento Y de cómo éste puede ser conseguido de distintas formas Bueno, el sonido de Alfa Obviamente ha evolucionado Ahora ya estamos trabajando en el nuevo material Como todas las bandas Siempre hay retroalimentación El sonido en el primer disco Está muy influenciado por el rock progresivo clásico Por bandas como Jazz, Genesis Que tienen estas formas musicales grandes Está muy influenciado por eso Así que hay temas que se repiten Hay melodías consistentes Que unifican el disco Los sonidos y los timbres Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia influencia Joshua está muy interesado en el jazz De hecho ya está tomando clases con el jazzista Daniel Resendiz Así que su sonido es muy cercano a esos guitarristas jazzeros Más o menos por como Guthrie Govan O también Alan Holtzworth Es algo de su sonido Jaco, sus primeras influencias Jaco el bajista Sus primeras influencias fueron System of a Down Así que en los primeros experimentos y de composición Él le daba a Alfa el sonido pesado Y yo he estado influenciado por muchas otras cosas Principalmente y se nota más en el trabajo de Alfa Es la música lounge La música electrónica En cuanto a timbres No tanto en composición Sino en cuanto a timbres y sonido del sintetizador Muy influenciado por el retro wave Por el lounge Y por el jazz de estilo Weather Report o Chicorea Ese tipo de timbres Y bueno, en cuanto a la parte de la batería Esa parte tomó un pequeño cambio en la historia de Alfa Porque al principio yo era el baterista En el primer disco yo grabé la batería, la voz y los teclados Porque al principio éramos un trío Y después pensé, no, bueno, esto es demasiada carga para mí Quiero ser especialista, quiero ser bueno en un área Así que me elegí por los teclados Por los sintetizadores, el piano Y invitamos a mi papá a tocar por la banda Mi papá es el baterista de la banda Él ha sido baterista por muchos años Él tenía su banda de metal en los 80 Y pues es profesional, por eso decidimos llamarlo Fue muy fácil Su sonido está muy influenciado obviamente por bateristas como Van Halen, como Alex Van Halen Bill Bruford Es también como entre jazz y rock igual Y Gavin Harrison Que es un exponente importante Entonces, en mi papá que toca en el 836 Puedes escuchar todas estas influencias Además de, pues la misma influencia de retroalimentación Que se da entre la banda O sea, todos opinamos de todos Y todos aprendemos de los instrumentos Que hacen, que funciona mejor aquí Entonces es algo que nos hace Que hace más bien en general todas las bandas únicas Que uno no toca igual con su banda que con otros músicos Debido a la sonoridad que se cree Bueno, este, cerca del sonido De mis teclados en alfa Pues al inicio, como todo músico Empiezas a experimentar Eres nuevo en el área El primer sintetizador que yo me compré fue el King Corp Que es un sintetizador con una interfaz Muy, muy amigable con el usuario Tú tienes todos los controles muy a tu alcance Y es muy fácil experimentar Así que en el primer disco Yo me di mucha libertad Este, porque precisamente Todavía no había muy, muy claro Que era lo que se buscaba Sino fue un proceso de experimentación Y de descubrimiento más que nada Fue de, de, de sacarle provecho al instrumento De, de, de jugar con los timbres Y fue interesante el proceso Porque también era, era como un, un círculo creativo Porque yo descubrí un timbre Y se me ocurría una idea en ese timbre Una idea musical Así que el propio timbre te inspira a veces A crear ciertas ideas Este, eso me lo podrán decir Bateristas, guitarristas O cualquier instrumentista Que llega a un instrumento nuevo Lo empieza a tocar Y su sonido le inspira O, cosas distintas Por eso es muy sano Buscar nuevos sonidos En el primer disco Uso leads y pads Principalmente O sea, un lead siendo un instrumento melódico Normalmente en un sintetizador Los leads los preferimos monofónicos Es decir, que suene una sola nota a la vez Esto te permite hacer articulaciones Más intricadas Más atrevidas Y mucho más rápidas Que en un instrumento polifónico En el cual tocas muchas Puedes tocar muchas notas a la vez Y uso para leads Principalmente tres timbres ¿Por qué tres? Porque tuvimos la idea De que se usaran Que hubiera una consistencia en los timbres Para darle unidad de sonido al disco Al ser un disco conceptual Cada canción está unida Con la que sigue Es como toda una unidad Entonces para lograr precisamente Esa cohesión Busqué utilizar siempre los timbres Los mismos timbres Siendo el más característico El primero de la primera rola Que es el de Polar Que es un timbre Siendo técnicos De onda cuadrada Lo cual significa que va a sonar Medio hueco Como una flauta Muy potente Muy brillante No tan brillante Como uno de sierra Pero muy característico Ese timbre nos fascinó a los tres Y es el que predomina en el disco El segundo que usé Es uno más suave También como tipo flauta Pero mucho más pálido Y el tercero es uno de sierra Que lo usé para el solo De la última rola Que es más metalera Lo usé para toda esa rola Que es Side Effect Que es la rola que cierra el disco Que es así catastrófica Pues tenía que ser algo más agresivo Para el segundo disco El segundo disco fue casi un Casi un este Está casi traslapado con el primero En cuanto a proceso creativo Porque estamos acabando el segundo Y ya estamos empezando Digo el primero estaba terminando Y el segundo ya estaba empezando Entonces son similares Las primeras dos Spaceport y Alpha Fornax Que son las primeras dos canciones Del segundo disco Son similares Y a mi personalmente me gustó mucho El timbre que usé en Spaceport En un sintetizador Tu puedes tocar una tecla Y que suenen varias notas Entonces Yo voy explorando Y como te digo Influenciado por el lounge Y por el jazz electrónico Hice un timbre que Que te genera acordes muy grandes Tu con simplemente dos notas Cada nota tiene Tiene intervalos agregados Entonces tocando Una tercera mayoría Tienes un acorde así como de oncena Así súper enorme Y te da un sonido muy Muy ambivo En cuanto a tonalidad Es como orale Que no sé exactamente En qué tono está Y es Es algo muy interesante Que puedes lograr Con un sintetizador Que no No puedes lograr Con otro instrumento A menos que le metas Un sintetizador Una guitarra Le puedes meter Efectos Pero es lo divertido Y a veces Lo conflictuante De un teclado Que Puedes hacer tantas cosas Que te puedes perder Entonces A veces es necesario Tener claro Que se quiere Que se quiere buscar Y enfocarte A lo que se quiere buscar Bueno Siguiendo con el sonido Del segundo disco Usé más efectos En el primero Casi no hay efectos especiales Y por efectos Me refiero a ruidos En el segundo Sobre todo Se puede escuchar En la cuarta rola To write is to create Al final Hay efectos Que parecen Como de interferencia eléctrica Así Que Que igual Con ayuda De mis colegas Joshua y Jaco Le sacamos el mayor Provecho al sintetizador Y De verdad El King Core Que es un instrumento Que lo recomiendo No lo hemos acabado Siempre Le encontramos Algo nuevo A ese instrumento Y bueno pues Más que nada Es eso Mis influencias Como tecladista La más fuerte Es Eddie Jobson De UK Dave Stewart De la banda Bruford Obviamente Rick Wakeman De Yes Tony Banks De Genesis Y influencia No solamente En cuanto a sonidos Sino también En composición A como tocan Ellos tienen Un bagaje musical Muy grande Y escucharlos Es siempre Aprendizaje El primero que se me viene A la mente Es Dimension Out De Sound of Contact Es un disco No muy conocido Porque Sound of Contact Es una banda Que ya Valió La banda de Más bien era La banda de Simon Collins El hijo de Phil Collins Y tú ves a Simon Collins Y dices Wow La sangre está fuerte En serio Si se parece un buen A Phil Collins En todo O sea En como toca En como canta Y bueno Físicamente Si es Es Phil otra vez Más chiquito Todavía más chiquito Pero Pero es similar A Phil Collins Bueno Ese disco Me Me llegó En un momento Muy Muy importante Para todos nosotros Que es El adolescencia Es cuando Empiezas A cachar Que onda contigo Empiezas A darte cuenta De De tu personalidad Y ese disco Lo escuché A mis 17 años Yo tenía 17 Y yo estaba Desde muy pequeño He estado Entrado con La onda espacial Y Y la onda científica Y ese disco Siendo Dimension Out Toca mucho Esos temas Y lo relaciona Obviamente Con Una búsqueda Del ser Es un La historia Es abstracta Pero cada quien Lo puede interpretar Como sea El Dimension Out Va pasando Por varios planos De realidad Y al final Se da cuenta Que es Que es lo que le hace Ser él Que es Que es Que es su razón De ser Ya habiendo Viajado Por Los confines Del espacio Y del tiempo Habiendo olvidado Cosas Habiendo recordado Destruido Y vuelvo Vuelto A construir Cosas Al final Llega Llega A su propia Conclusión Ese disco Me Inflexió Y Puedes Escuchar En la batería Del walking Que yo la toqué Se pueden Escuchar Algunos Redobles Similares A los de Simon Collins Ok Ese es el primer disco Creo que es el más importante En la historia de Alpha Segundo disco El de UK Homónimo UK Si Si hubiera Un disco Esto lo digo Esto también lo dice Joshua El guitarrista En mi banda Si hubiera un disco El que tuviéramos que decirle El disco progresivo Si tuvieramos que enseñarle a alguien así ¿Qué es el rock progresivo? Bueno Definición Este UK Es de 1977 Ese disco Pero se escucha Sí Se escucha de futuro Es un disco muy recomendado Donde está Bill Rufford Alan Holdsworth Y Jobson Y John Whetton Descanse en paz John Whetton Y Alan Holdsworth También Descanse en paz Ese disco Es Es una maravilla En todos los sentidos Esa Creo que la composición Es Es sublime Creo que Estos cuatro músicos Dobraron un equilibrio Fantástico Se nota el liderazgo De Jobson El tecladista Pero Tener a Jobson Y a Alan Holdsworth En la misma fórmula Es Es maravilloso El UK Tercer disco Que me ha influenciado Fuertemente Es De Animals as Leaders Esta banda norteamericana Muy joven El Joy of Motion Es su tercer disco Joy of Motion De Animals as Leaders Porque Siento que Personalmente Es mi disco favorito De ellos Lograron un Un sonido Nuevo Ningún otro disco Se escucha ese Creo yo Es como la perfecta Combinación entre Armonías de Jazz Y el poder del metal Cuarto disco Es El One of a Kind De Bruford De la banda Bruford Fundada por Bill Bruford Ese disco Yo lo escuché desde pequeño Mi papá me metió Al mundo De la música extraña Desde muy chiquitín Desde chiquito He estado Ayondado de esa música Ese disco En el cual también Están Holtgold Y Bill Bruford Es Es también Una fusión Tan acertada Del jazz y el rock Una Una composición Compleja Pero muy llevadera Y un sonido Que Que sigue Escuchándose vigente Que no No envejece No No caduca El One of a Kind De Bill Bruford El quinto disco Que me Me ha Significado algo Es Tal vez El último disco De Mechuga De El Violent Sleep of Reason Es No sé Si lo han escuchado Si tú lo has escuchado Es un Es O sea Se están Catalogando Yo creo No Ya se han catalogado Pero ya con este disco Confirman que son unos Dioses Verdad Los Dioses del metal Es Yo creo que Metal de Primera Clase El Violent Sleep of Reason De Mechuga Bueno Las Las películas Que yo les recomiendo Es La primera es Melancolía De Lars von Trier Es una película Muy intensa Que además Algo destacado Es que usan La música De Wagner De Richard Wagner Usan el Prolido de Tristán Isolda Que es una de las Piezas musicales Más Pues más Veneradas Por todos los músicos Este Por muchas razones Pero la película Juega un papel Fundamental La combinación De imágenes Y música Es Es muy potente Y Obviamente creo que Gana un Oscar Entonces Melancolía Es la primera La segunda Es Definitivamente Interestelar De De Nolan Debido a A Todo Creo que Por todo O sea Creo que La historia Es Es Maravillosa Es Obviamente Inspiradísima En 2001 Y sea el espacio Evidentemente La historia Es 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 fuerte Es Está cargada De muchas preguntas Hay muchos cuestionamientos La banda sonora De Hans Zimmer Obviamente La reviste De una manera Espléndida Y Pues Los actores También muy bien Aunque no esperaba Que salieran Hathaway En esa película Pero Pero lo hizo bien Eso bien Está bien Este O sea Interestelar Es excelente Este La tercera película Que recomiendo Ya la mencioné Es 2001 Odisea del espacio De Stanley Kubrick Es la madre De la ciencia ficción Es una película Que rompió Con los estándares Del cine Rompió Con muchas Muchos Muchos prejuicios De lo que Se tenía Que tenía De De Que se tenía Del cine De que significaba Hacer cine Y la música De George Ligeti Es Magistral 2001 Odisea del espacio Bueno Un libro Ahorita Como lo acabo de leer Les recomiendo Este Es que Es una Es una Una parejita De libros Ensayos sobre la ceguera Y ensayos sobre la lucidez De José Saramago Son novelas Ficticias Y Precisamente Se llaman Ensayos Porque Saramago A través de una historia Ficticia Nos hace Reflexionar Sobre Sobre cosas Y finalmente Es un ensayo Si te hace reflexionar O pensar Es Es un ensayo Ensayos sobre la ceguera Ensayos sobre la lucidez Tratan temas Sociales Y políticos Y es Es una metáfora De En donde estamos ciegos Y Que es lo que podemos ver El El segundo Que lo tengo más fresco Es Es una reflexión Acerca del Sistema democrático De como funciona Y Y como las Como las personas Reaccionan Ante Ante El sistema Y Como el mismo gobierno Va a manejar Esas Esas reacciones Tanto de protesta Como de De manifestación Es Es una Una novela maravillosa Saramago Es Es un Un exponente Evidentemente Ganador del premio Nobel En 92 Es Esos Dos Es como uno Porque son Son este Es secuela El de la lucidez Este Es secuela De la cegra Pues Como músico Uno A veces Tiene conflictos Con los hobbies ¿Por qué? Porque Nos gusta mucho Hacer música Entonces Yo este Bueno Yo estoy estudiando música Y uno Tiene que estudiar Poner Obras Escuchar Hacer tarea Y luego como hobby Uno dice Bueno ¿Ahora qué hago? Ya sé Voy a estudiar Practicar solos O practicar improvisación Este Sin embargo A veces Bajo un Bajo el estrés O bajo muchas Mucha presión Este Si necesitas dejar A la musa Descansar Necesitas dejar Que tu cerebro Asimile Lo que he estudiado En la música Porque es Delicado El aprendizaje musical Es delicado Y tiene que tratarse Con Con mucha cautela Entonces Este Mis hobbies Cuando no estoy tocando Recientemente He estado Aprendiendo A GDS Siempre Es un juego Que me ha Me ha interesado Desde hace mucho Pero nunca Nunca me había inmerso Y este Es muy hermoso Es un juego Muy hermoso De estrategia De De Mucha ¿Cómo decirlo? De Predecir movimientos De De Meditación Y De Mucha perspicacia Entonces El ajedrez Es ahorita Mi hobby Es ahorita Es ahorita Que me ha Es ahorita Es ahorita ¿Cómo ¿Qué أ K